Buenos días amigos suscriptores del canal de finanzas, les subí el volumen a la grabación para no tener que gritar porque estoy malo de la garganta, he estado medio mal aquí, seguimos en Dubai, voy a asistir a un evento hoy y les voy a hacer un vlog, un video vlog de todo lo que es el evento y qué es lo que tanto vine a ver, a presenciar aquí en Dubai. El que siga pensando puse yo que el mercado se mueve por velitas, lo único que lo escribí mal, debe estar bien mal de la cabeza, viendo todas las empresas fracasando y haciendo malas jugadas es más que evidente, viene video de por qué estamos en 15 mil señores, 15 mil 700, un bajo histórico, teníamos mucho tiempo que no estábamos a estos niveles y le voy a mostrar aquí para que lo vean más fácil en Coinbase, 15 mil en estos niveles no estábamos desde 2020, aunque óyeme, ya se comió hace mucho tiempo, o sea, hace mucho tiempo se comió su alto histórico y oh my god, 15 mil, 15 mil dólares, quién iba a pensar, quién iba a tenerlo eso, fíjate, 15 mil 700, 15 mil 680, yo he comprado un Bitcoin, recuerdan que yo tengo para comprar 5 Bitcoin, verdad, yo tengo eso en la mente, yo compré 3, lo vendí en 22, ya yo ahora volví a comprar un Bitcoin, compré un poquito de BNB, compré un poquito de Ethereum, ok, pero eso es, yo le voy a explicar al final del video, por qué estamos donde estamos mi gente y naturalmente ahora hay un miedo con Génesis, como reporta Bloomberg aquí, Génesis le avisa a sus inversores que pueden caer en bancarrota si no encuentran los fondos necesarios, cuáles son los fondos necesarios, primero eran mil millones de dólares que necesitaban para llenar un hueco, ok, se dice que el cripto broker Génesis advierte sobre bancarrota sin financiamiento, los ejecutivos de Génesis pasaron el fin de semana buscando financiamiento, buscando mil millones de dólares, la unidad de préstamos de Génesis suspendió los retiros después del colapso de FTX, el contagio es real, lo había dicho Sisi, que el hecho de que FTX cayera, eso iba a traer un efecto dominó en toda la industria y resultado de eso es lo que estamos viendo aquí, el broker de activos digitales Génesis está luchando por recaudar efectivo fresco para su unidad de préstamos y advierta a los inversores potenciales que es posible que deba declararse en bancarrota si sus esfuerzos fracasan, según personas que conocen del asunto, esto le está reportando a Bloomberg, esto no le está diciendo Marciano, ok, o sea que esta noticia ha llegado a todas partes, discúlpenme porque aquí en Dubai el horario es distinto, entonces yo tengo que grabar el video, enviárselo a mi editor, así que no es que la noticia le van a llegar como ustedes están acostumbrados a verla, pero yo voy a abrir un space para hablar un poquito con la comunidad. Génesis ha pasado los últimos días buscando al menos mil millones de capital fresco, dijeron personas que pidieron ser no identificadas porque las discusiones son privadas, eso incluyó conversaciones sobre una posible inversión del intercambio de criptomonedas Binance, dijeron, pero hasta el momento la financiación no se ha materializado señores y el miedo no es tanto de Génesis, el miedo aquí también es de DCG, es el Digital Currency Group, está dentro, invierte en Génesis y si Génesis fracasa, esto puede afectar a la DCG, que es el Digital Currency Group y cuando tú buscas el portafolio, fíjate que el portafolio de los, vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo vean, Digital Currency Group en este portafolio, verdad, cuando tú entras a ver el portafolio, tú vas a encontrar a Génesis aquí como uno de los mayores jugadores, así que esto puede afectar, fíjense quién está aquí, Génesis, no solamente Génesis, mira quién está más aquí abajo, Grayscale, Grayscale que ha tenido problemas, que ha dicho que no van a lanzar su prueba de reserva, ya ahí se están viendo mal, Génesis que es su Bitcoin Trust, ha estado cayendo con fuerza, fíjate, fíjate, menos 42% ayer dio esos números, pero qué más tiene de la DCG, cuáles son otras empresas que se pueden ver afectadas por este efecto dominó que va, que está comenzando con Génesis, pero puede arrastrar muy grande el mercado, Abra, Acala Network, tienen inversiones ahí, ojo, no es que ellos son dueños de esas empresas, pero es parte del portafolio, ok, que obviamente lo puede, puede afectar de una manera u otra, BitTime Studio, BitGo, yo estoy mostrando aquí los que yo conozco, BitMart, Binomial, BitPay, BitPay, grande, BitPay en Atlanta, Vixo, el exchange mexicano, aquí está también, blockchain, ese es grandísimo, quién más de la que yo conozco aquí, Cambridge Blockchain Acquired, Carbon Acquired, Chain, Chain Analysis también, vamos a ver, Coindex, señores, Coinbase también, tienen inversiones en Coinbase, CoinFlex, CoinHouse, CoinList, ay, 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 todos estos se pueden ver afectados de una manera u otra, señores, Dapper Labs son los que manejan varios NFT, de TopShops, AllDay, UFT Strike, KetoKitties, o sea, señores, estamos hablando de Decentraland, Decent, Digital Access Data, Earned, EarnedBitcoin, señores, miren la página, Earned.com, Elemental, IterScan, oye eso, hasta en IterScan tienen ellos dinero, pero todo esto, señores, se verá afectado de una manera u de otra, Hashflow, Horizontal, Ibis, obviamente que cada uno va a depender que también estén ellos por sí solos, Kraken, Layer 1, Ledger, Ledger, señores, Lightning Network, o sea, tienen un gran, gran portafolio, que eso se puede ver de una manera como también se puede ver de otra, se puede ver de buena forma de que, bueno, pero ellos tienen suficientes fondos para que no se sienta tan fuerte la caída de Génesis, pero fíjate aquí, Fuentes le han dicho de Block Crypto Trading Firm Génesis, está luchando para elevar o para conseguir capital de emergencia, necesitaban mil millones y ahora lo han reducido a 500 millones porque Binance le había dicho que no, Binance dijo no nos interesa, no podemos porque puede ser que en una de sus empresas de Génesis Lending Digital cause problemas de interés a largo plazo, un conflicto de interés a largo plazo. Miren aquí el desglose de el dinero que tiene los holdings que tiene DCG, fíjate el 30% solamente es de Génesis y el 40% es de Grayscale, ojo, 30% de Génesis es para que ustedes se den una idea de lo grande y esto es en el 2021, esta data es del 2021, pero es para que se den una idea de lo grande que están dentro de Génesis y de Grayscale. Si algo pasa, DCG se va a ver afectado, esto es para que ustedes entiendan. Ahora, Génesis explican aquí en su página oficial de Twitter de que reconocemos los tiempos y tal, pero ellos dicen que no es, que ellos están en este problema no por FTX, sino por el impacto negativo que tuvieron con 3AC Capital. Míralo aquí, míralo aquí, vamos a ponérselo en español. Dice, el incumplimiento de 3AC afectó negativamente los perfiles de liquidez y duración de nuestra entidad crediticia Génesis Global Capital. Desde entonces hemos estado reduciendo el riesgo del libro y reforzando nuestro perfil de liquidez y la capital de nuestra garantía. O sea, que ellos evidentemente dicen, según lo que ellos dicen aquí, que no ha sido por lo de FTX, sino por el problema con 3AC Capital. Ustedes recuerdan eso, que eso no afectó tanto el mercado, pero vemos aquí que sí a empresas en específico, sí le afectó, damas y caballeros. Y lo que podemos ver es que evidentemente el efecto dominó, el efecto dominó de que cae una y van a seguir cayendo. Y hay un miedo porque Grayscale es uno de los fondos que tiene más Bitcoin. Déjenme decir, Grayscale tiene 643,572 Bitcoin. Si ellos dicen, hay que vender, si ellos dicen, tenemos que vender, ¿qué valen esos 10 mil millones de dólares? O sea, ellos sí tienen mucho dinero, pero en un Bitcoin Trust, si ellos deciden, hay un miedo ahí de que, de que esos 10 mil millones de dólares, sí, 10 mil millones de dólares en Bitcoin solamente. Si ellos deciden vender, eso puede llevar al mercado y eso es lo que le está dando miedo al mercado, de que Grayscale está involucrado en esto, de que Genesis está dando problemas. La misma gente de Grayscale dijeron que ellos no van a mostrar sus pruebas de reserva Coinbase. O sea, hay un miedo ahí y eso es lo que está llevando el mercado abajo. Ojo, yo no estoy diciendo aquí que va a seguir subiendo, va a seguir bajando o que vaya a suceder. Ok, yo por mi parte, yo compré un poco, digamos que compré el 10% de lo que estoy dispuesto a comprar. No, un 10% no, un 20%, digamos, un 20% de lo que yo estoy dispuesto a comprar. Si veo que baja a 14, compro otro 20% y te dirá, Marciano, pero por qué tú estás comprando tanto? Yo le voy a mostrar algo aquí. Ayer yo estaba hablando con un amigo trader aquí cubano, que él sigue a esta persona y él compartió esto. Esta es la gráfica de Bitcoin. Riesgo-beneficio. Aquí es para que lo vean lo que yo le expliqué. Si tú metes un Bitcoin, si tú compras un Bitcoin ahora, 15 mil dólares y Bitcoin se va a cero, ¿cuánto tú puedes perder? ¿A quién lo pone? Tú vas a perder 15 mil dólares, verdad? Que es el precio que te costó Bitcoin. Pero ¿cuánto tú puedes ganar? Él pone el target de 84 mil dólares, que es literalmente 5.25. Ok, fíjate que es pasando el all time high de aquí, de los 68 mil. Tú comprar un Bitcoin ahora, el riesgo-beneficio es demasiado bueno. Ok, porque tú tienes el riesgo de perder 17 mil dólares, 15 mil dólares. Pero ¿cuánto es el beneficio que te puedes ganar si sube a 68 mil? O si sube al target que él puso aquí, 84 mil. ¿Ustedes están entendiendo? Esta gráfica, esta imagen, me gusta mucho y es algo que yo pensé cuando estaba con el debate del gurú, que se lo recomiendo. A mucha gente le gustó este debate, vayan a verlo, se lo voy a dejar en la descripción. Miren aquí la foto para que lo busquen. El riesgo-beneficio, hay un poco de riesgo, lo que queda. No es lo mismo comprar Bitcoin en 68 mil. ¿Por qué? Porque el riesgo era de perder 68 mil dólares si tú comprabas un Bitcoin. Y el beneficio, ¿hacia dónde se iba a ir Bitcoin después de llegar a los 68 mil? No sé, puede ser que suba 10 mil dólares más. O sea, el riesgo-beneficio era muy alto en 68 mil. Por eso yo nunca compré Bitcoin. si yo compro otras monedas. Ay, no, Marciano, compraste cadena. Sí, yo compré cadena, compré luna, compré muchas monedas del mismo dinero que hice con otras monedas. Pero yo nunca compré Bitcoin porque estaba esperando, porque lo veía muy caro, lo veía muy caro. Y ahora ustedes ven que yo estoy más tranquilo con comprar Bitcoin. Así que eso es lo que yo voy a hacer. Mientras, y eso fue lo que yo hice. No estoy comprando 10 Bitcoin ahora mismo, pero compré uno. Y usted de ahí hace lo que usted quiera porque imagínate, esto yo simplemente le muestro. Otra cosa es que el analista técnico te va a decir, no, Marciano, que es por, es por la velita. Ajá, explícame por qué Ethereum está bajando más que Bitcoin. Ah, no, Marciano, que es por la velita, es por la velita. No, señor, no es por la velita. ¿Por qué Ethereum está cayendo más? Fíjate que desde el 8 de noviembre Ethereum ha caído un 30.75%, mientras que Bitcoin desde el mismo 8 de noviembre lo que ha caído un 15%, o sea que Ethereum ha caído el doble. Ethereum estaba aguantando muy bien, fíjate. Estas líneas aquí, que Ethereum había caído igual, pero estaba aguantando muy bien. ¿Por qué? Porque el hacker de FTX estaba comprando Ethereum. Ok, pero ahora el hacker de FTX está vendiendo Ethereum y lo está moviendo. Movió casi 200 millones de dólares entre 12 carteras. Lo que él no sabe es que toda esa cartera la gente le está dando seguimiento. Ok, lo que parece, bueno, yo sé que él sabe, pero la gente le da seguimiento a esas carteras. Y adivina qué está haciendo la gente que le está dando seguimiento a esa cartera, pidiéndole dinero al hacker. Mira, fíjate, todo el dinero aquí que se ha enviado, lo ha enviado a 12 carteras y déjame ver si yo puedo ver aquí los comentarios. 293 comentarios. La gente pidiéndole dinero al hacker. La gente lo que viera por su beneficio. La gente lo que viera por sus beneficios. Fíjate. Send me something here, C20 below. Mándame algo, por favor. Mándame, mándame. 293 comentarios, señores. La gente pidiéndole dinero al hacker. Bueno, eso ha sido todo por este video. Disculpen que estoy un poquito enfermo todavía, pero le quise traer así todo completo para que ustedes entiendan bien lo que está sucediendo y ustedes puedan tomar una decisión. Compro o sigo esperando. Esa decisión es suya. Ok, esa decisión es suya. Esto ha sido todo por el video. Si el video le gustó, como siempre, una manita arriba. Marciano Finanzas cierra sesión.